Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera al segundo. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy, jueves 10 de junio. Son las 13 y 20 y a estas horas pues tenemos a las bolsas europeas con un goteo a la baja. Ahora estamos lejos de los mínimos del día, pero hemos vuelto otra vez a esa zona de mínimos que tiene el DAX justo a la altura del antiguo techo del canal lateral, que ahora le actúa de suelo y en las inmediaciones de la media de 200 en el gráfico de una hora. Estos goteos a la baja pues son lógicos porque a las 2 y media se va a publicar el dato de IPC y quien más quien menos pues prefiere mantenerse al margen porque es imposible e imprevisible pues saber cómo se va a reaccionar a esa cifra. Las divisas también se mueven con pocos cambios, los bonos están a la baja, pero unas bajas moderadas teniendo en cuenta las fuertes subidas de ayer, eso sí, la rentabilidad de los bonos americanos a 10 años vuelve a estar ligeramente por encima del 1,5% cuando ayer llegó a 1,472%, nada menos. En Wall Street pues nada de nada, igual están ahí moviéndose sin mucha convicción a la espera de ese dato de IPC que va a generar gran volatilidad, el oro baja 0,81% y el petróleo sube 0,20% por sectores, las utilities están francamente asustadas por lo que pueda salir del dato de inflación y los bancos pues están descontando por anticipado que va a salir subidito de tono, suben los bancos, bajan las utilities incluso con más fuerza, petróleo y gas también está flojo con menos 0,87%. Uno de los peores sectores del día, no lo tengo ahí marcado, es el de transportes en Europa que está cayendo el 1,4% y por el lado positivo pues aparte de los bancos tendríamos que destacar a las telecos, hay mucho movimiento ahí, British Telecom está subiendo 3% por la entrada en su capital de Altice y hay pues bastante movimiento en el sector, de ahí que lo tengamos subiendo un poquito 0,28%. El Bitcoin está al alza después de que en Basilea hayan dicho que van a aplicar unas exigencias de capital a los bancos que estén metidos en el Bitcoin y compañía muy duras, las más duras que existen. Prácticamente se va a pedir un euro de capital por cada euro que esté invertido en Bitcoin. Esto en principio no es una buena noticia porque en la práctica va a conseguir que muy pocos bancos se metan en Bitcoin porque los requisitos de capital pues son tremendos, pero el Bitcoin como vive en ese mundo de que lo que está sufriendo son más bien prohibiciones, pues el hecho de que no se haya prohibido y que se hable de una regulación muy estricta y muy perjudicial, eso sí, pero regulación a fin de cuentas pues la ha hecho subir, pero bueno vaya usted a saber dentro de 10 minutos por donde puede estar. De momento Basilea considera que es el activo de más riesgo que puede existir y le aplicaría por lo tanto la regulación más estricta que se puede aplicar y volvemos a repetir, en la práctica pocos bancos se van a meter ahí porque con esas exigencias de capital pues no interesa mucho. Volkswagen está flojillo porque ha dicho que aunque puede mejorar la situación de semiconductores los cuellos de botella siguen, así que el sector automoción pues está ahí que ni funifa sin grandes movimientos y bueno pues vamos a ver qué sale con el dato de IPC. Imprevisibles las reacciones, puede haber mucha volatilidad y puede haber movimientos a la contra de la lógica. No se sabe qué es lo que ha descontado el mercado y qué es lo que no ha descontado, además está el factor del vencimiento de derivados que tenemos la semana que viene, el viernes, que puede a su vez condicionar y pues no sé, ya partiendo de la base de que los datos son una lotería y que son siempre imprevisibles pues la reacción con la de nervios que hay, la de descuentos que ha habido previamente pues también es muy previsible. Ahí tenemos a los bonos que teóricamente una hora antes del dato tendrían que estar con unas rentabilidades altísimas y están pues todo lo contrario. En cualquier caso, si hay movimientos violentos no olvidemos que el SP500, todo lo que sea llegar a la zona 4300 lo pueden empapelar y por debajo pues tenemos que estar hablando de ese soporte menor que hay en la zona 4175 por ahí, cada vez que lo pierde pues se suele poner bastante nervioso. Bueno, pues luego cuando salga el dato lo comentamos en directo y analizaremos pues un poco qué perspectivas tiene. Salga lo que salga es que va a ser difícil predecirlo porque hay quien cree que aunque salga muy malo, la Reserva Federal tiene razón, puede salir muy malo y otra vez estar muy distorsionado por dos o tres partidas menores. Muy difícil, muy difícil. Vamos a dejar lo que salga, que los grandes peces gordos se desgasten entre sí y al cabo de un ratito pues ya veremos en mercado qué dirección toma. Muchas gracias y hasta luego.